Mi abuelo En una noche como esta Le pregunté por qué te fuiste En un intento de respuesta Me dijo no quería dejarte Pero no quiero verte triste Recuerda que ahí está tu padre Y cuidarlo me prometiste De pronto me arrojé en sus brazos Y al encontrarme en su mirada Le confesé en tono bajo Me estás haciendo mucha falta No pude contener el llanto Y tal como cuando era niño Me sujeto fuerte en la mano Hasta que me quedé todo en vivo Mi abuelo vino a visitarme Y ruego que siga viniendo Como se lo pedí en su lecho Y aunque ya no pueda escucharle Lo llevo latiendo en mi pecho Mi abuelo vino a visitarme Y ruego que siga viniendo Como cada noche lo hace Para consolarme en mis sueños Mi abuelo vino a visitarme Y ruego que siga viniendo Como se lo pedí en su lecho Como se lo pedí en su lecho Y aunque ya no pueda escucharle Y aunque ya no pueda escucharle Lo llevo latiendo en mi pecho Mi abuelo vino a visitarme Y ruego que siga viniendo Y ruego que siga viniendo Como cada noche lo hace Para consolarme en mis sueños Como cada noche lo hace Para consolarme en mis sueños